Este es un tema exclusivo Sonidosis Este es el sonido de la cumbia Los 10 Me abroca de las estrellas Existen Estoy pensando en ti En la soledad A punto de llorar Solo pienso en ti Con el dolor que nos tenes Quisiera regresar Decirte de una vez Que tu solo pienso en ti En la soledad Que tu solo pienso en ti Tu sueño es el sonido de tu calor Mi corazón hace falta tu mirar De una razón que contigo quiero estar Mi corazón hace falta tu perdón Tu sueño es el sonido de tu calor Mi corazón hace falta tu mirar De una razón que contigo quiero estar Oye Discos Jera Y en Chicago, Illinois El Ud El Udurán El Udurán El Udurán El Udurán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!